Pero es divertido, pero eso es su mayor atractivo. Porcentaje de belleza perfecta para Mario Hart. Atención, Corina. 85, no está mal. Ahora sí, esposito lindo, yo sé que me estás viendo, me estás escuchando. Es tu momento. No, por favor. ¿Cómo que no? La vergüenza, evítale. Por favor, Gino, pesares. Mario Hart, especialista de la belleza. Yo sé que ustedes van a saber perfectamente hacer su trabajo, porque mi esposo es perfecto. Mi esposo es un papá, es un papacito, es súper completo. Corina, eso es amor. Escúchate, Corina, yo sé que el amor a veces es sordo y ciego. No, ¿por qué? Justo sobre este tema. Déjenla. Tula Rodríguez se ha manifestado. ¿Quieres saber lo que dijo? No. Sí, sí, sí. No, qué mierda. Ahorita me estoy yendo a hacer mis compras para mi casa. Pero en mi ausencia, espero que no aproveches tu autoridad en la conducción para escribir a Mario en el papá, papacito. Porque de papacito tu Mario no tiene nada. ¡Pero! ¿Algo que decir? No, no me parece justo, de verdad. Y por eso mismo yo he traído un video para presentar a mi candidato. Para que los especialistas y para que Tula vea que Mario, mi esposo, es el verdadero papá, papacito. ¡No! 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 ¿Está molesta ella? ¡Ay, no! ¡Pero ver el video! El video viene con... Parece que hay un boicot en el video. ¡Ey, Ricardo, por favor! Mil disculpas. ¿Sabes qué? Perdóname, pero Tula es la maldición de Tula, señor. Tula no quiere que salga el video y le ha estirado los espíritus chocarreros y le he echado su hierba a eso. Ahora sí, lance el video, por favor, Corina. Ahora sí, por favor, señor director, lance el video de mi papá, papacito. Mírenlo y admírenlo bien. Este es un candidato que tenía que estar, no solo porque tiene tremendo cuerpazo bien marcadito, o unos brazos musculosos, ni siquiera porque tiene la mirada del color de la miel, que derrite, o unos labios rosaditos, que hace en juego. Mario Harp tiene que estar fijo en esta terna, porque pronto será doblemente papá. Porque papá, papacito, ya es. Si no, gánense con el material. ¡Oh, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Papá, papacito! ¡Mario! ¡Mario! Corina, puede ser, porque pasito a pasito puede convertirse en un papacito. Está bien, pero es un buen candidato. Le han dado cinco minutos de barra y no conseguiste nada. Mira esa foto, mira esa foto. Bueno, de verdad, no chicos, no sean malos, hay que reconocer que Mario Harp es guapo, tiene su gracia, es interesante, es atractivo, tiene lo suyo, ¿no? No, es un chico comil, con proyección, con seguridad, ¿no? Yo lo veo así, chicos, un poquito de ayuda no hace daño. Yo también lo veo así, Maju, coincidimos. Observa a la máquina de la belleza, doctor. Ronnie de Sousa nos ha traído desde Pensilvania, codificando tu belleza. ¿Qué dice, doctor? Ahí lo tenemos, nombre. Mario Harp. La sonrisa de Mario Harp. De peluche. De peluche. Ah, tiernita. Ahí está, mirada. De murcielo. No, ya le he dicho que no le gusta, ya. Perfil, perfil de duende. No, ya no, no, ¿por qué son así? Ahí está, mayor atractivo. Es gracioso. ¿Cómo que es gracioso? Es gracioso, sí. Pero divertido, pero es que es un mayor atractivo. Porcentaje de belleza perfecta para Mario. A ver, a ver, ya. Atención, Corina, atención, Corina. 85, no está mal, no está mal. ¡Triado! ¡85, mi amor, vamos súper bien! Amiga. Ahora tenemos que esperar qué dice el jurado, obviamente, pero como sé que todo va a salir bien, mi amor. Me encanta tu celebración, Corina, porque arriba del 80% me parece muy bien, me parece muy bien, pero no está dicho porque para eso tenemos a los expertos. Así que empezamos con Nino Piñalosa. Nino, dino sí o no debe entrar al Papa Papacito. Mira, Corina, entiendo que tú estás en un proyecto de vida con Mario Hart. Hemos compartido olas en el sur, hemos compartido pasarelas en Asia. Eres una bomba. Tienes una linda familia, pero Mario, por favor, para el microondas, la próxima vez, aunque sea bañate antes, pues. ¡Báñate! Yo dije lo mismo, yo dije lo mismo. Tranquilo, Mario, Mario, tranquilo porque son cuatro jurados. No, pero es que estos señores no conocen el look casual de por sí, vulvano. No, 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 ahí sí tengo que intervenir para ir a sentarse a ver a Isa. Un momento, esposo mío, un momento, yo sé que tú vas a quedar, pero para la próxima te quiero ver bien internadito, bien muñequito, con una camisa linda, y yo te compro y te pones esa pijama, amor, no te pago. No, 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 en vivo, en vivo. Muy bien, lo dijo, lo dijo la jefa de la casa. Es que para empezar, el microondas no era conmigo, era con el cuarto. Yo tenía que abrir la puerta para hacerlos pasar al cuarto, no iba a salir yo en el microondas, pero además, ¿qué pasa conmigo? Mario, Mario, disculpa, Mario, te pido calma. Siguiente voto, atención, es de una mujer. Fe, fe. Wendy Gunder, por favor. Falta mucho, falta mucho. Adelante. Bueno, yo sé que Corina está tremendamente enamorada. Ella ve a través de los ojos del amor, que a veces es un poquito ciego. ¿Qué? No. Nos ha pasado a muchas, Corina. Se ha pasado. Quiero que sepas. A todos. Pero, sí tiene su sex appeal. O sí. Oye, nadie me va a negar que Mario Hart tiene algo, así que yo hoy voto que sí. 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 Vamos, lo dice. Fue el fútbol de la fe. Uno a uno, señora. Sí, sí. Gracias. Voto de mujer. Claro, qué alegría, Mario. Vétele un sol más de fe. Es que también están poniendo a hombres a evaluarme. Yo no voy a evaluar a un hombre. Lleven a chicas. Por favor. No se cae a chicas. Ahí la mujer. Los míos son expertos en belleza, en cortos y moda. Estás hablando de personalidades reconocidas, profesionales. Y lo Mario, falta todavía. Tranquilo, por favor, tranquilo. Son profesionales en pública florida. Estamos hablando ahora de un diseñador peruano, pero también es internacional. Y él sí tiene voz y voto. Kirko Sibirich. Kirko Sibirich. Que es tu momento. Gracias. Bueno, sabemos que Mario no es un chico de un metro noventa ni un metro ochenta. No es. No tiene la cara perfecta. Pero creo que él complementa con ejercicios. Bueno, soy un buen papá. Ahora va a ser papá muy chica. Y yo voy a decir que sí. ¡Sí! ¡Vamos, Kirko! ¡Vamos, Kirko! Gracias. Kirko, por favor, tú tienes que vestir a mi esposo, ¿ok? Tienes que vestirlo muy bien. Te lo suplico. ¡Vamos, Mario, mi amor! ¡Vamos! Javier Rojo, por favor, te lo pido. Consagra a mi esposo, por favor. No nos hagas roche otra vez. No nos hagas pasar por estos malos momentos. Estamos ríos. Yo confío en ti. No manipules al curado. Lo voy a hacer por vos. Yo estoy hasta el momento en 50 y 50, porque Mario es buen padre, deportista, trabajador, que va para adelante por la vida, que tiene una familia hermosa. Eso es súper valorable para ser un papa-papacito, porque no es solo un buen cuerpo que Mario no lo tiene. Pero el otro 50% es el estilo. Y Mario, para que vos sepas, yo soy hombre y puedo evaluar el estilo de las personas. Lógico, lógico. Así que porque Mario no tiene estilo, voy a decir que no. ¡No! ¡No! ¡Qué momento! Señoras y señores, nada está ahí. Dios, qué ansiedad me da. ¡Qué momento! Corina, si intentes manipular al jurado, no está eso en tu competencia. El resultado está en manos de el gran doctor, por favor, Ronnie Deception. La ponen difícil, ¿eh? Ronnie, está en tu misma talla, así que puedes impresionar. Sí, los dos somos chatos. Bueno, Mario, felicitarte porque en verdad, Corina está sumamente enamorada de ti, se nota. Ya. Y comentar que hoy en día, si las fotos que han traído te ayudan bastante, te favorecen bastante, te han agarrado en un buen momento del cuerpo, físicamente. Sí. Y este concurso es de papá a papacito. Sí. O sea que yo sé que hemos tenido nuestros momentos difíciles, tensos. Encontrones. Pero hoy día sí voto por ti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Mario! 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 ¡Está inscrito! ¡Llegramos! ¡Somos imparciales acá! Con todo pronóstico, lo hemos logrado. ¡Somos imparciales acá! ¡Suscríbete!